Se trató de una estadounidense de 61 años identificada como Marla Mann. Según los datos de las autoridades judiciales, los hechos se presentaron minutos después de las 9 de la mañana de este 1 de agosto en Dominical de Osa. Se conoció que a la mujer tras el accidente acuático se le hicieron maniobras pero sin resultados positivos, declarándola como fallecida en el sitio. En este momento, el incidente se maneja como una muerte accidental. El cuerpo de la norteamericana fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores. El día de hoy, al ser las 9 y 2 de la mañana, ingresó un incidente por medio del sistema de emergencia del 911, donde reportaba un accidente acuático en el sector de Playa Dominical. Al llegar al lugar, se localizó una femenina de 61 años. La misma no presentaba signos compatibles con la vida, por lo que se entrega la escena al personal de fuerza pública. Según datos de la Cruz Roja, durante 2023 se han atendido 62 incidentes acuáticos en el Pacífico Sur del país. En enero 12, febrero y marzo 8, abril 14, en mayo 7, en junio 4 y en julio 9, para un total de 62. Los expertos piden precaución cuando se visitan playas o ríos y siempre consultar a los lugareños o cuerpos de rescate, en caso de desconocer las características de esos sitios. Gracias. 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 Gracias.